Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy chicos, y bien el día de hoy les estaré comentando sobre el tema de la mentira de Geometry Dash, o en este caso la mentira de RobTop, que bueno, ha estado merodeando en lo que viene siendo esta actualización de Geometry Dash 2.2. Y bien, la mentira se basa en cosas que nos dijo RobTop antes de la actualización 2.2, y bueno, que dijo que después de la 2.2 iba a ser muchas cosas, entre ellas por ejemplo, un ejemplo que esto no es la mentira, pero como quiera no lo ha cumplido, de que iba a ser directos después de la actualización, cosa que no ha hecho. Y bien chicos, pues otra de las cosas es lo que estaremos comentando en este video referente a la mentira de RobTop a Geometry Dash, así que si quieres saber más detalles respecto al tema, se los estaré comentando a continuación. Pero antes de comenzar, espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción, activar la campanita para más videos de este estilo, y sin nada más que decir, vamos a comenzar con este video. Pues bien, como ustedes saben, anteriormente RobTop antes de la 2.2 nos estaba compartiendo muchísimas cosas interesantes de información referente a GD. Una de ellas, y la más importante que es lo que se basa este video, es de que quería un equipo de trabajo, cosa que actualmente no lo tiene, pero nos dijo muchas cosas referente al tema. La primera de ellas, y es la que tiene mucho tiempo, de hecho esta nos la compartió desde el año 2021, nos dice lo siguiente. Y bueno chicos, yo ahorita mismo estoy investigando un poco sobre el tema de RobTop, porque yo recuerdo una publicación que él había comentado de que él tenía un código diferente, él tenía un tipo de programación diferente al momento de estar creando Geometry Dash, porque recuerden que Geometry Dash se hizo ya mucho tiempo, y hay personas actualmente que trabajan programando videojuegos que no saben cómo programó RobTop Geometry Dash. Es por eso que RobTop como que puede demorarse muchísimo tiempo en tener equipos de trabajo, porque RobTop tiene que compartirles el código, cómo lo hizo, cómo programar el videojuego, etc. Es por eso que yo les digo que RobTop nos había compartido algo así por el estilo, sin embargo no encontré la publicación como quiera. Yo lo vi chicos, y bueno, la fuente es créeme, pero pues realmente yo que he estado compartiendo noticias a lo largo de todo este tiempo, yo llego a recordar algunas de ellas, y bien una de ellas es lo que te comenté anteriormente. Ahora adentrémonos a lo que es este año, 2024, y es que a principios de año RobTop nos estuvo publicando un preguntas y respuestas para que nosotros le comentáramos alguna duda referente a planes de futuras actualizaciones de Geometry Dash o bien cosas que tenían dudas referente a GD y la nueva actualización 2.2, ya que por aquella época la 2.2 creo que tenía aproximadamente dos meses de haber salido. Así que un usuario le comentó lo siguiente hace nueve meses y es que le dice ¿Tienes un plan para cuando finalmente dejes de trabajar en el juego? ¿Planeas contratar un equipo para que trabaje en el juego cuando te retires? ¿O tienes algo más en mente? A lo cual RobTop le comenta No tengo planes de dejar de trabajar en el juego, pero definitivamente me gustaría formar un equipo de trabajo, solo lleva algo de tiempo organizarlo, terminaré algunas cosas posteriores a la versión 2.2 Y luego volveré a tener más tiempo. Y sí chicos, como pueden darse cuenta esto nos lo dijo hace nueve meses y bien pues todavía no vemos de que RobTop tenga un equipo de trabajo. Yo recuerdo cuando RobTop nos compartió que su primer equipo de trabajo fue Viprin, si ustedes pueden ver en el Twitter de RobTop Games, las personas asociadas a lo que es la empresa RobTop Games está Viprin. Y al principio por un momento pensamos de que RobTop iba a expandir por fin de una vez por todas lo que es el equipo de trabajo de Geometry Dash. Sin embargo, pues solamente nos quedamos con Viprin y de ahí ya no hemos tenido más afiliados referente a la empresa de RobTop Games. Es por eso chicos que actualmente pues se puede considerar una mentira de que RobTop pues todavía no tiene un equipo de trabajo después de la 2.2. Ahorita mismo está muy inactivo y lo que no queremos, tanto como RobTop lo comentó como yo se los digo, es que Geometry Dash vuelva a la época de inactividad, a la época que no teníamos absolutamente nada, de que llevábamos años con lo mismo y solamente RobTop nos compartía alguna información pequeña del juego y ya nosotros pues nos emocionábamos. Cosa que creo que esto se había perdido cuando empezaron a llegar las Bug Fix. Estas Bug Fix llegaban cada mes o cada semana donde podíamos apreciar diferentes cosas nuevas. Una de ellas es la hitbox, el no clip, entre muchas otras cosas que se estuvieron agregando a lo largo del tiempo. Cosa que ahorita mismo volvemos a la inactividad. Creo que ya se cumplieron 3 meses de que RobTop no ha compartido nada de actualizaciones, nada de publicaciones y nada referente al tema de actualización. Y tampoco chicos, hemos visto que RobTop intente o que nos dé una pequeña pista si va a tener un equipo de trabajo o si ya lo tiene. Cosa que se ve que no lo tiene. Como quiera chicos, al día de hoy que se está subiendo este video por el momento es mentira, pero esperemos que RobTop nos llegue a sorprender en el futuro con nuevo equipo de trabajo. Que uno se dedique a crear íconos, que otro se dedique a crear modos de juego, que otro se dedique a crear niveles para Geometry Dash, entre otras cosas. Eso me gustaría demasiado ver dentro del GD, ya que no solamente abarcaría muchísimo tiempo que RobTop pueda ahorrarse y evitar actualizar su juego muchos años, cosa que con un equipo de trabajo lo pueda hacer en meses o semanas incluso, y que ya no tengamos esta inactividad que seguimos teniendo de 3 meses sin saber absolutamente nada de una futura actualización. Como quiera chicos, espero sus comentarios aquí abajito sobre qué piensas. ¿Tú crees que en algún futuro RobTop ya por fin nos comparta un equipo de trabajo o crees que no lo va a tener nunca? Me lo puedes dejar aquí abajito en los comentarios. Yo sinceramente, dando mi punto de vista, yo creo que sí, en el futuro pues vamos a estar viendo que RobTop tenga un equipo de trabajo, pero yo creo que este año en concreto y el próximo que viene va a estar RobTop solo, como siempre hemos acostumbrado. De hecho, este problema está desde la 2.0 y bueno, pues según RobTop nos dice que sí va a contratar a gente y que va a tomarse un tiempo para contratar y ayudarles en la programación, sin embargo, pues no vemos que tenga las intenciones de un equipo de trabajo. Como quiera, espero sus opiniones aquí abajito en los comentarios. Sin nada más que decir, chicos, espero que les haya gustado este video, espero que me puedan apoyar regalando su bonito like, suscripción y activar la campanita para más videos de este estilo y esperemos que ya después de muchísimo tiempo, pues RobTop nos comparta alguna publicación referente a Geometry Dash o algo así, porque como les digo, ahorita mismo estamos en una época de inactividad, no hemos visto alguna actualización de Geometry Dash, no hemos visto alguna colaboración. Yo recuerdo cuando RobTop nos compartió la imagen de la 2.206, que íbamos a tener muchas cosas y pues estaría muy genial que ahorita mismo RobTop compartiera algo así por el estilo, para así estar pues llegando a esperar una fecha en concreto y no estar solamente con el tema de inactividad y que no vemos nada de una actualización. Que también no hay que olvidar que se acercan los meses que más pagan y me estoy refiriendo a noviembre y diciembre, por lo tanto yo digo que ahorita mismo si RobTop se está guardando actualizaciones o información referente a una actualización, próximamente estaremos viendo novedades, ya que si RobTop no quiere desperdiciar estos meses, posiblemente podamos ver algo ya sea en noviembre o diciembre. Si quiera un juego gratuito o quizá una actualización al estilo Bug Fix, quién sabe chicos, pero quizá y a lo mejor quizá estaremos viendo en estos próximos meses una actualización. Así que sin más, espero que les haya gustado este video y nos estaremos viendo en un próximo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos veremos en la próxima. Adiós chicos.